Aquí, ¿qué van a hacer los imperdibles? Y aquí el muchacho está hablando de los tenis del bebé cuando apenas ni nace y cuando nacen ni... ¡Ahhh! Quieren hacer ejercicio ¡Ahhh! Si comen oriflame van a estar así, así van a estar ¡Hola, sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a los imperdibles, al mejor video de imperdibles de toda la red, de todo YouTube ¿Por qué? A ver, ¿por qué está el mejor video? O sea, todos son buenos y todas las compañeras son buenas y todas las compañeras que hacen los videos de los imperdibles son buenas y yo las quiero y las amo y les mando muchos besos ¿Pero por qué este es el mejor video? Porque en este te inyecto una inyección en la nylon que va directamente a tu sangre, en donde te inyecto las ganas de hacer oriflame desde lo más hondo y profundo de tus sienes Por eso, este es el mejor video de los imperdibles, así que ¡Cómbles! Pues vamos a darle la bienvenida al catálogo número... ¡Seis! Es el catálogo número 6 del 2020 justamente empezando abril acaba de ser mi cumpleaños me fue muy bien en el cierre del catálogo pasado estoy muy emocionada mi líder empezó la calificación Zafiro con sus 4.21 ha sido o sea a veces pienso que peco de ser tan positiva y tan animosa cuando estamos pasando por una pandemia una situación bastante complicada en todo el mundo pero es que les repito lo que les digo siempre siempre va a haber de dos o la sufres o la gozas y si no vas a gozar las partes o las situaciones tristes en tu vida entonces te vas a morir de tristeza de dolor de hambre de de soledad de todas las cosas feas que suceden hay momentos y para mí los más dolorosos y los más feos que tú podrías por los que tú podrías pasar es la muerte la muerte de tus seres queridos en principalmente tus padres tus hijos la gente que más está cerca esos momentos realmente son súper difíciles y súper conmovedores súper difíciles de superar y que llegue alguien y te diga no manches saca lo mejor de eso pues la verdad lo vas a abandonar a la goma ¿no? pero te digo algo hasta de eso puedes sacar lo mejor y no me vas a venir a decir a mí que no es cierto porque cuando yo perdí a mi mamá tenía 18 años pero bueno esa es otra historia ¿verdad? pero lo logré o sea logré sacar lo mejor de mí sacar la esencia que me dejó mi mamá sufrí mucho por muchos años y sigo sufriendo porque sufres cuando recuerdas sufres cuando sientes el dolor y todo pero pero no por eso te vas a dejar apagar no por eso vas a morir en vida cuando todavía estás en vida tienes que aprender a respetar los designios de la naturaleza los designios del universo porque no son de Dios Dios no decide este se muere este no se muere este se enferma no no es Dios es el universo así funciona el universo tú tienes que pagarla de una u otra forma ya sea con enfermedad o no todo se regresa y todo es un círculo entonces todo tiene una consecuencia y un por qué este virus que tenemos ahorita tiene una consecuencia y un por qué no sabemos si lo hicieron si lo si lo fabricaron si realmente viene de que comieron de que comieron en China tanta porquería o tantos animales que no debían de comer no sabemos de dónde viene el chiste es que todo esto que está pasando es por algo y para algo siempre es para algo la pregunta que tú tienes que hacer cuando estés pasando para alguna época difícil en tu vida no es por qué me pasó a mí por qué está pasando esto en el mundo por qué no más bien es para qué y entonces es cuando yo te digo que hay personas a las que cuando hay tragedias en sus vidas cuando hay situaciones difíciles y enfermedades y todo eso les va mejor o sea si superas eso si superas el obstáculo que te ponga tu propia vida en tu vida valga la redundancia ¿verdad? si lo superas te va a ir mejor los cambios siempre son para bien y las cosas tristes y así las más horribles que te pueden pasar si tú las logras superar te va a ir súper bien y bueno pues la prueba está en que Oriflame una empresa europea en México a pesar de que ya empezamos con la contingencia a pesar de que estamos en fase 2 a pesar de que ya todos los negocios ya cerraron puertas y que nada más está trabajando la gente desde casa o la gente que es esencial como electricidad luz todo esto a pesar de todo eso las mensajerías siguen funcionando y Oriflame cerró con excelentes números en el catálogo pasado y cerramos muchos títulos nos fue muy bien en el bono el próximo jueves nos pagan y nos van a pagar muy bien cuando miles y miles de personas en especial los vendedores no van a pasarla bien estas fechas no van a tener dinero para surtir sus despensas para pagar su luz su renta todo lo que corre y nosotros aquí en Oriflame seguimos ganando dinero seguimos súper bien seguimos mejor que antes eso significa que todo lo que sucede en la vida tiene una consecuencia y tiene una retribución Oriflame es una empresa que ayuda a las personas que ayuda a que te vaya mejor a que trabajes desde tu casa y que te ayuda a que tú ayudes entonces por ende yo le veo de verdad esto como una oportunidad que a pesar de que todo pueda estar mal lo único que puede recibir Oriflame es cosas positivas y por eso nos fue muy bien y nos va a seguir yendo bien si tú estás en un país en donde por ahora está parada el catálogo está parada la producción la mensajería no te llegan los pedidos y Oriflame está parado no te agobies esto va a pasar esto es tantito pero después de esto o sea tú puedes estar platicando ahorita con las personas de Oriflame para que cuando pase todo esto empiecen con muchísimo ímpetu y empiecen a hacer su negocio de primera o sea de verdad a consumir y tú me vas a decir ay es que la gente no tiene dinero para comprar pues no no se trata nada más de comprar se trata de que consumas lo que normalmente estás consumiendo jabón, shampoo lo que normalmente estás consumiendo en todas partes o que lo compras en un súper pero que compartas la oportunidad de que la gente sepa que cuando tú invitas te pagan entonces no se te cierren las puertas sabrosurita y vamos a comenzar este catálogo número 6 aquí en México con todo sabrosurita con todo para que te vaya muy bien para que le des dinero a tu familia para que llegues lleves el sustento a tu familia y para que si tú no quieres salir de tu casa ocupa la mensajería llega a esas personas y ayúdales a que tengan absolutamente todo lo que necesitan sin salir de sus casas y pues vamos a comenzar entonces platicándoles que este catálogo tenemos un catálogo especial una edición que saca Oriflame que se llama quédate en tu casa así que te lo voy a mostrar rápidamente para que veas vamos a ojear rápidamente este catálogo que hice quédate en casa y vamos a darnos cuenta que son puras cositas para el uso personal el uso cotidiano porque aunque estamos encerrados en nuestra casa seguimos usando estas cremas de manos más ahorita que nos estamos lave y lave las manos entonces necesitamos nutrirlas porque no sé si se han dado cuenta que se resecan un buen por los limpiadores que usamos por el jabón de que nos los estamos lave y lave clarasol vinagre lo que ocupes entonces mira por ejemplo estas cremitas son tres la presentación está padrísima porque hace mucho que no las sacaban y son 3 por 99,90 acuérdate que de este precio si tú eres socia te van a hacer el 30% de descuento así que no está caro la verdad vale mucho la pena fíjate los desodorantes en 50 pesos menos tu descuento pastas de dientes jabones shampoo más cremitas de manos los geles de ducha que vamos a encontrar en solamente 120 pesos menos tu descuento vamos a encontrar shampoo vamos a encontrar cremas para la cara y por supuesto pues todo el sistema de wellness para activar y para reforzar nuestro sistema inmunológico y que no nos vayamos a enfermar ni de tos ni de gripa ni nada y estemos más susceptibles ahorita por lo del coronavirus entonces mira vas a poder encontrar el omega 3 la taxantina el calcio las vitaminas y minerales que ya vienen en el wellness pack que son 21 sobrecitos uno para cada día tu malteada vas a encontrar shampoo el shampoo seco también porque luego fíjate si estás en tu casa encerrado o encerrada todos los días entonces a lo mejor decides que un día te lavas el cabello y un día no yo de hecho si le hago así porque en primera soy súper reseca y entonces el cabello se me empieza a maltratar y como estoy aquí encerrada pues ni se ensucia entonces un día me lo lavo con el shampoo en seco y el otro día con el cabello normal con agua entonces pero todos los días me baño el cuerpo para que no me huela por ahí entonces este es muy bueno vas a encontrar pues cremas para el cuerpo tu espuma para afeitar desodorante jabón todo lo que normalmente estamos usando todos los días entonces un catálogo especial entonces este catálogo lo puedes ofrecer para todas esas personas que están metidas en su casa y que no este que no pueden salir que no quieren salir que quieren seguir usando productos buenos y productos orgánicos entendamos que no toda la gente no toda la gente está desempleada no toda la gente está afuera sin ganar dinero o sea si un porcentaje de los vendedores de la gente más humilde por ejemplo que trabaja en la calle pues sí ahorita se las va a ver difíciles pero ya habíamos gente que trabajábamos desde casa que hacíamos home office que somos microempresarios y que todavía tenemos y seguimos teniendo ingresos incluso ahorros y que nos seguimos bañando nos seguimos lavando los dientes nos seguimos perfumando y nos seguimos poniendo crema entonces puedes dirigirte a todas esas personas y también puedes ayudarles a esas personas que no tienen ingresos a que empiecen a generar ingresos invitando o vendiendo esos productos que te digo este catálogo está genial ahora vamos con el catálogo número 6 de Oriflame el de la ley del planeta pero antes que nada quiero compartirte que si tú en este pedido número 6 en este catálogo número 6 haces un pedido de 100 puntos te va a llegar este reloj que está padrísimo es un reloj que lo puedes regalar para el día de la madre a tu mamá a tu tía a tu abuelita o si quieres te lo puedes regalar a ti misma y ve nada más te va a costar solo 99 pesos pero es muy importante que hagas tus 100 puntos si no no cuenta otra promoción que tenemos buenisísima que yo creo que es la promoción del año es que la membresía está gratis no vas a tener que pagar los 129 pesos que te dije en los imperdibles pasados porque porque Oriflame ahorita por la campaña de quedarte en tu casa te está regalando la membresía totalmente te está dando la membresía totalmente gratis te la está dando sin un peso y además te va a mandar todos tus sets de bienvenida durante los 4 primeros catálogos entonces no hay pretexto para que digas ay no que hueva tengo que pagar 120 pesos para entrar a Oriflame no hay pretexto ahorita es gratis y además si tú haces 50 puntos o más te va a llegar este set Essence riquísimo riquísimo a solamente 69.90 pesos ese set lo puedes vender te lo puedes quedar pero por el precio es una ganga puedes tener estos productos riquísimos y empezar a probar los productos Oriflame desde ya esa es una promoción también tenemos una promoción que salió los últimos días del catálogo 5 que es la del flete gratis para los que no entendieron mucho por cada 50 puntos que tú haces que tú hiciste en ese catálogo te regalan un cupón ese cupón tú lo tienes que recibir en tu mail para este catálogo número 6 y lo tienes que hacer válido tu líder o tu patrocinador más cercano o el que tengas a la mano te va a explicar cómo meterte a la página de Orilatam y poder meter tu cupón para que te puedan hacer tu descuento literal de el flete y si no sabes cómo hacer y no tienes un líder aquí no te preocupes recuerda que todos nos las arreglamos solitos y puedes hablar a Oriflame o puedes mandar un webchat y preguntar cómo le haces y ellos te explican sin ningún problema comencemos a ver este catálogo número 6 hermanos del mundo tenemos una promoción en la página número 3 buenísima miren nada más Arbanos que bonitos aretes esta promoción de 99.90 por la compra de cada producto de este catálogo está genial sabrosuritas vean nada más Arbanos estos son tres pares de aretes por solo 99 pesos para que se los regales a quien más tú quieras o los uses tú Arbanos verdad que está genial este paquete ya se los había enseñado en el catálogo de quédate en tu casa pero está bien bonito porque viene con esta cajita y también es un regalo bien bonito para tu abuelita o para tu mamá la verdad me encanta esta es una de las líneas favoritas de la piel seca de la piel áspera de la piel reseca y les va a gustar muchísimo en la página número 7 tenemos un lanzamiento de esta colonia súper 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 sabrosa vale 149 nada más siempre me preguntan oye porque están tan baratos los perfumes pues porque son de Oriflame o sea no te robamos no te queremos sacar las perlas de la virgen por un simple perfume que huele riquísimo y que además miren les voy a decir a que huele lo froto ay no me gustó no me gustó sabrosuritas como yo nunca les miento a ustedes si les va a gustar odio los olores tan dulces no me gustó porque está muy dulce si te gustan los olores dulces entonces cómpratelo es de manzana verde orquídea silvestre silvestre y sándalo entonces el aroma es muy dulce es como estigoso y si te gustan los perfumes dulces adelante te va a encantar te va a fascinar y yo creo que depende en la piel también a mí no me gustan los olores muy dulces me gustan frescos pero hay gente que le huele súper bien los olores dulces entonces bueno pues ahí te lo dejo a tu criterio oye y las cremitas también están aquí ve estas cremitas qué bonitas a mí me gustaron porque siento que están así como muy fashion y vienen las tres en su cajita entonces también queda súper bien como para regalar del día de la madre y las tres por 99 pesos yo tengo este perfume amber pero el azul de hecho hoy me lo puse huele súper rico huele como entre ay no sé cómo explicarles así como tipo de perfume de hombre pero mujer así me gustan así como intensos y este es nuevo tiene un costo de 349 pesos pero no lo he olido vamos a frotar con la otra mano y yo les voy a decir ahorita qué pez a ver si huele rico ah este sí huele rico huele como a ay como a naranja ¿saben? como a naranja y como como para ir a una fiesta huele súper rico huele rico penetrante sabroso dice que es de lirio rojo y de naranja vainilla huele muy rico y mira gratis te dan un labial icónico que tiene protector solar y que es acabado mate te lo van a dar gratis y comprando esta este perfume mmm sí me gustó además recuerda que este es un poco más caro porque es un au de perfume o sea es perfume concentrado entonces no se te va a ir el aroma y te va a durar súper bien en la página número 15 vamos a encontrar también bonitos regalos para mami y con los colores de la primavera sabrosa miren este color pistache está padrísimo la bolsa no es tan barata la bolsa pero ya saben que estas te duran años la calidad de oriflín es buenísima fíjense que una de mis marcas favoritas de antes era la marca Guess y mis bolsas se han descarapelado de las orillas entonces les voy a enseñar una miren esta es una bolsa Guess y bueno ya tiene a lo mejor unos tres añitos y vean aquí como se ha ido descarapelando la pintura vean aquí y que les diré que tiene pues unos tres años no tiene mucho de hecho es uno de los modelos más recientes sí como tres años y vean la de oriflín que uso muchísimo yo tengo varias de oriflín pero vean la uso muchísimo hasta la fecha no le ha pasado absolutamente nada la flor que anda para todos lados no está descarapelada la veo súper bien el empaque o sea la el forro el forro también este está padre ¿no? pero esta no le pide nada o sea de verdad hay una servilleta unos mocos ahí así que las bolsas de oriflín son muy buenas y pues yo se las recomiendo súper súper bien y bueno miren tenemos un collarcito aquí bien bonito para que lo regales también el día de la madre en la página número 16 vamos a encontrar las perlas para broncearte la verdad es que siempre están un poco más caras así que 250 pesos menos tu descuento se me hace muy bien y de este lado tenemos la brochita que puedes llevar en tu bolso súper bien aquí te cuentan que las perlas contienen ácido hialurónico tiene pigmentos intensos y minerales que hacen que la textura de tu piel quede como aterciopelada entonces la verdad yo uso este este color no este este es el color que a mí me gusta está muy bonito y la verdad es que sí te broncea muy bonita la piel vamos a encontrar bastante joyería a lo largo de nuestro catálogo pues precisamente por la fecha ve nada más qué bonito está esto este es un collar que se pone así como así nada más tiene un costo de 299 pesos y viene también un set de anillos que son 4 anillos por solamente 199 pesos los puedes llevar al mismo tiempo o pues uno cada día diferente aunque son iguales ¿no? por 199 pesos y de este lado tenemos el dije con su collar y con la pulsera por 299.90 pesos está bien bonito la verdad este regalo me encanta y ya saben que soy fan de la joyería de Oriflame porque no se hace fea y te dura años en la página número 26 y 27 vamos a encontrar los labiales de Jordani Gold que la verdad están hermosos pero tienen que probarlos porque corren bien bonito por solamente 199 pesos tienen esferas hidratantes vitamina E protección solar queda un acabado súper bonito y son durables o sea si te dura la verdad no es indeleble pero si te ayuda muchísimo y solamente por 199 pesos como ya les dije ahorita en el catálogo de crea de tu casa pues vienen todas las vitaminas que necesita nuestro cuerpo para protegernos del coronavirus y de todas las enfermedades pero quiero decirles que la astaxantina es uno de los antioxidantes más poderosos de todo el mundo contiene vitamina C y contiene vitamina E es un extracto de arándanos y vitaminas pero en una sola pastillita de verdad yo la tomo mi hijo la toma y mi esposo la toma hasta ahorita pues ya no me he enfermado este de la gripa y la tos pues ustedes saben que me he enfermado por el embarazo pero ustedes de verdad tienen que consumir astaxantina no les cuesta nada invertir en su salud ahorita el precio es de 429.90 pero menos tu descuento vamos a encontrar también una promoción de este reloj tan hermoso vean que bonito esta tiene florecitas la correa es de color como oro gold y te cuesta 500 pesitos menos tu descuento claro que ahí hay una condición dice que tienes que comprar un producto de este catálogo pero está bien hermoso por si quieres regalarle algo más bonito y elegante a tu mami o regalártelo a ti pues ya sabes otro relojito dentro del catálogo vamos a estar encontrando ofertas que son desde el 55% hasta el 60 y tantos por ciento de descuento fíjate puedes adquirir cualquiera de estos rimel por solamente 80 pesos pero yo te voy a decir una cosa si eres de las que se te bajan las pestañas no te recomiendo el negro porque no te van a subir te recomiendo este el cepillo está magnífico y pues los dos pintan súper bien pero todo depende como tengas las pestañas vienen muchos regalos para mami miren estos lentes en 300 pesos esta bolsa en 700 esto si está caro como que oferta imperdible pero pues menos tu descuento ya no queda tan caro y la verdad es que están muy lindos también vamos a encontrar en el catálogo varias promociones que vienen viene un perfume y viene con otra cosita y forman un set este set te va a costar 349.90 las dos cositas este es uno de mis perfumes favoritos aquí lo voy a frotar porque las muñecas ya me las perfumé este huele riquísimo este es uno de mis perfumes favoritos de verdad huele delicioso y en la página número 48 vas a poder encontrar una oferta exclusiva del 50% en todas estas lociones vale muchísimo la pena los precios vienen en rojo vienen en 219 240 hasta en 129 pesos vienen algunos te va a súper súper funcionar y pues la verdad es que huelen súper rico y menos tu descuento pues te van a quedar de maravilla a partir de la página 50 sabrosurita si eres hombre vas a encontrar productos para hombre bien buenos por ejemplo este huele bien rico esta es una colonia que solamente te va a refrescar huele muy rico está muy fresca y el precio solamente es de 99 90 pesos son dos una huele a limón jengibre y tonka no sé qué es la tonka y la otra huele a piña lavanda y madera de tejo entonces en base a esos olores pues tú te puedes basar y ya te pides una pero huelen muy rico yo conozco la roja y huele muy muy rico muy fresca muy a hombre muy sabroso y vas a encontrar después los perfumes de hombre que también vienen a muy buen precio 299 y viene el Mr. Giordani y viene solamente por 199.90 en la primera y segunda semana pues siempre es un perfume caro siempre está en 600 pesos 400 pero huele muy rico y ahora lo van a poder adquirir en solamente 200 pesos primera y segunda semana y en la tercera en este costo 300 pesos menos tu descuento obviamente pero vale la pena esta es una oferta que no te puedes perder otra oferta que no te puedes perder es llevar la cosmetiquera de Nobeige en la compra de cada sistema de belleza está hermosa yo la tengo y puedes llevártela de viaje y solamente es por comprar algún sistema de belleza de los de la piel miren aquí está este tenemos para piel seca que es lo que está buscando usted señorita está buscando quita manchas de Collagen para hidratar la piel y quitar arrugas este Bray Sublim que es para las manchas entonces te regalan la cosmetiquera y está genial el precio de todo este paquete es de solamente 1169.90 precio socio y te incluye tu suero tu crema para ojos tu gel para limpiar tu carita tu crema de día tu crema de noche todo por ese costo y vamos a poder encontrar algo que me han pedido mucho pero que no sale siempre en la página 69 es un suerito que te va a ayudar a eliminar las arrugas del cuello y del escote de verdad dicen que sale muy bueno no lo he probado tiene un costo de 300 pesos pero aquí dice que te ayuda muchísimo dando un suave masaje para reafirmar de abajo hacia arriba en forma ascendente y que te reduce las arrugas en un 86% entonces pues vale la pena probarlo a mi me han dicho muchas socias que está muy bueno y que si funciona otra oferta que no te puedes perder es esta la de Optimals Event Out estas cremitas te van a ayudar a quitar las manchas de la piel si tienes paño si tienes pecas si tienes manchas por el sol te van a costar 349.90 las dos la verdad es que están muy buenas te van a ayudar de verdad una es de día y una es de noche me han preguntado si las he usado si las usé un tiempo me desvanecieron un poco mis pecas mis pecas yo creo que ya están muy arraigadas porque no se quitan con nada pero no tengo manchas de sol ni manchas así grandotas entonces te las recomiendo ampliamente en la página 83 viene el gel de ducha Discover huele súper rico este gel es chumbo trae casi un litro y te lo voy a recomendar ¿por qué? porque ahorita que estamos lávenos y lávenos las manos puedes rellenar tus jabones de baño para las manos tus jabones este para manos con este gel y te hace muchísima espuma te va a ayudar a eliminar cualquier germen que traigas en la mano y lo puedes usar para rellenar los más chiquitos te cuesta 150 pesos y el aroma es increíble súper fresco súper rico a hoja te va a encantar vamos a encontrar también una promoción con la línea de Love Nature lleva una limpiadora y un tónico con árbol de té y limón al 2x1 pagas uno y te llevas el otro totalmente gratis cuestan 110 pesitos así que pues los 2x10 está súper económico y la verdad es que te queda la piel súper rica porque tiene limón porque es una este es un tratamiento para piel grasa te lo recomiendo mucho pues es astringente y fíjate bien siempre que diga para qué tipo de piel es no vaya a ser que sea seca y te estés comprando estos productos y de este lado pues tenemos la cremita matificadora y el removedor de impurezas también este sale muy bueno para no que no te estés picando tu cara y si tú quieres un gel que aparte de que te hidrate te limpie te deje súper suavecita tu piel y te la exfolie en el momento este es lo que estás buscando es casi un litro también es jumbo por 199 pesos es de fresa y trae las cositas de la fresa las vas a sentir súper bien y te va a exfoliar toda tu piel es buenísimo en la página número 91 vamos a encontrar otra oferta imperdible que es un set en donde te va a incluir dos productos por solamente 180 pesos el shampoo y el acondicionador huelen súper rico no son grandes porque solamente tienen un cuarto o sea 250 mililitros pero te dura súper bien para todo el mes ay y no te puedes perder la oferta de el kit de cejas la verdad es una maravilla en muchos videos se los he hecho les he enseñado cómo me maquillo cómo lo uso y la verdad es que está buenísimo abres la cajita de abajo y tiene la brochita blanca para la cera y esta para elegir el color que más se adapte a tu ceja y el pincelito es así como diagonal y te las pinta súper bonito vean aquí a la chava se las deja bien bonitas bueno porque esta está cejuda pero a mí también yo que las tengo tatuadas me las deja súper bien y solo por 170 pesitos me han preguntado qué labiales hay indelebles aquí en Oriflame y yo les digo que lo indeleble pues es químico o sea tienen que usar químicos para que realmente sean indelebles y Oriflame como no son químicos sino son más naturales sus productos no tenemos viles o labiales indelebles pero tenemos de larga duración este es de larga duración te lo recomiendo muchísimo el acabado si es mate es como si te pusieras espumita en los labios pero te dura y te ve bien bonito y solamente están a 149.90 te van a encantar y hay todos estos tonos que están bien bonitos y pues puedes hasta regalar uno o compártelos para ti sabrosulita otra de las ofertas que no te puedes perder es estar en la página 120 pesos a solamente 180 pesos el maquillaje Jordani Gold es muy bueno déjenles cuento que la cobertura es bastante pesada si es buena la cobertura me parece que si tú quieres que te maquille que el maquillaje te dure y que te cubra super bien las imperfecciones usa este de verdad está muy bueno hay 4 colores y vienen muy muy parecidos a los colores que vienen aquí entonces si te lo recomiendo ampliamente vamos a encontrar a partir de la página 120 ya más promociones miren el soul viene a 189.90 para hombre vienen jabones a 35 pesitos ay este te da un masaje super rico viene la bandeja para jabón a 50 pesitos tenemos sombras a solamente 50 pesitos vamos a encontrar el gel para rasurado que también es buenísimo te puedes rasurar y te deja super hidratada la piel y no te la irrita a 80 pesos vamos a encontrar estos delineadores a 50 pesos ya sea de ojos o de boca son buenísimos y vamos a encontrar el tratamiento capilar multibenificios que te ayuda muchísimo porque mira te protege te embellece y te acondiciona de largos a puntas es buenísimo se los recomiendo muchísimo yo lo he usado mucho tiempo y me ayudó mucho a componerme mi pelo y a que me creciera vamos a encontrar los esmaltes hasta el final de la fíjense que me di cuenta que la línea de One Color dura mucho yo me puse uno miren aquí se ve un poquito esta creo que es este no era otro que tenía como más brillito pero miren el costo está super económico son chiquitos pero si te pintan super bien y por último bueno por penúltimo vamos a encontrar el gel para la gel íntimo y este tiene crema con cal es nutritivo en crema con caléndula no lo he probado la verdad no sé a que huele pero el chiste es que igual te regula el pH y bueno tiene extractos naturales tiene una fragancia suave y bueno pues el precio por este precio vale la pena probarlo y bueno sabrosulitas terminamos con la cremita universal que solamente cuesta 29.90 la cremita universal déjate cuento que es una cremita que se utiliza para quemaduras para resequedades y es uno de los productos estrella viene ahorita fíjate la crema de esencia de canela la de durazno y la natural que es esta vale la pena porque siempre cuestan 120 pesos y si tú no enseñas el catálogo compra unas 10 véndelas en 99 pesos y mira cuánto le vas a ganar el triple bueno sabrosulita pues espero que te haya encantado este video de los imperdibles que inicies este catálogo con toda la actitud positiva que de verdad cambies el chip de que nos va a ir bien de que tenemos que luchar en nuestros pensamientos por no desesperarnos no estresarnos que el encierro no sea algo malo para nuestra salud que no te dé ansiedad que no te dé depresión que al contrario que sea un momento para estar todas solas con tus niños que también date tiempo para ti para crear para inventar y sobre todo para generar dinero de verdad espero que toda tu familia esté súper bien que te sigas cuidando sabrosulita haz caso por favor quédate en tu casa porque tú dices voy a salir pero no me voy a contagiar pero no sabes si lo que vas a agarrar ya está contagiado si vas a traer virus a tu casa y vas a exponer a tu familia cuídate mucho sabrosulita que necesitas estar bien necesitamos mucha salud para seguir siendo triunfadores y seguirle echando muchas muchas ganas en este 2020 así que venga ese ánimo sabrosulita tú puedes échale ganas y nos vemos en el próximo video de Prittipad hasta la próxima y echarle ganas suerte con este catálogo y por favor invita 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 para que Oriflame te empiece a pagar mucho dinero hasta la próxima sabrosulita bye bye chau 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 Gracias por ver el video.